El mercado de fichajes del fútbol de Honduras, cada hora que pasa se agita más, hay nombres en la órbita de diferentes equipos, fichajes confirmados, bajas confirmadas, y de eso es lo que les voy a hablar en este video. A continuación comenzamos hablando de la UPN, la UPN de Ramón el Primo y Maradega, que quiere conformar un equipo sumamente interesante a base de préstamos, y es que la UPN ha confirmado, o al menos ya tiene en planes llevar fichajes del Olimpia, del tricampeón nacional, y uno de ellos es como les había adelantado en videos anteriores, el fichaje de José García. José García Robledo se pondrá la camiseta de los lobos de la UPN para el próximo torneo clausura 2024, así que el equipo lobos del profesor Primi se agencia un buen fichaje en la defensa central con José García, que llegará cedido por parte del Olimpia, un jugador que perdió el rol portagónico que llevaba bajo la tutela de Pedro Trogli. Otro futbolista que llega a la UPN procedente del Olimpia a préstamo es el portero Alex Naís Wittí, quien perdió ser el segundo guardameta del Club Balbo con José Mendoza, porque ahí sabemos que bueno, el titular es Cedric Menjivar, y no hay quien le compite el puesto. Así que Alex Wittí será fichaje de los lobos UPN a préstamo también, pero los fichajes siguen y suman en la UPN. Jairo Roches, jugador que estuvo seis meses en Motagua y que solamente pudo anotar un gol, regresa a los lobos, yo creo que es cuarta vez que regresa a los lobos de la UPN, el delantero Jairo Roches, que a decir verdad, en los lobos es donde se le ha visto la mejor versión a Jairo Roches. De hecho, le sirvió en su momento para ser legionario hondureño y jugar en el Jocoro de El Salvador. Otro futbolista que llegará del Motagua a préstamo es Andy Hernández, un joven jugador que tuvo un buen suceso también en el Honduras Progreso cuando estuvo a préstamo seis meses. Pero en esta ocasión será cedido a los lobos de la UPN que de igual forma buscan dos jugadores cedidos siempre en el eje de ataque, pero esta vez del maratón. Y hablamos de Kilmar Peña, un jugador que ya tuvo un pasado por los lobos de la UPN que podría recalar nuevamente en la manada. Y el otro delantero que busca Primi Maradiaga es Elvirus Martínez, Giovanni Elvirus Martínez, ex jugador del Honduras Progreso que actualmente está en el maratón, pero que presumiblemente no tenga un ritmo de juego que quizá que lo que busca él. Entonces podría pasar a préstamo a los lobos de la UPN. Bajas, hay dos bajas ya confirmadas en los lobos de la UPN de cara al 2024. Y hablamos del portero de Novan Torres y de Kenneth Hernández, defensa central que no seguirá con los lobos de la UPN. Y en el Real España, bueno, también hay noticia en el Real España. Ellison Rivas, que se había anunciado o que él había anunciado que no iba a continuar en el equipo, de forma repentina le dijeron desde la directiva que se presentara a entrenar. Se presentó a entrenar y Miguel Falero le dijo, muchacho, aquí no te ocupo. Viniste tarde, no te ocupo. Así que Ellison Rivas lamentablemente no continuará definitivamente en el Real España después de que Miguel Falero le haya estrechado la mano y le haya enseñado la puerta de salida. Otro que no continúa es Mayron Flores, futbolista que desde el Real España apuntan que no se hizo presente la pretemporada y que no continuaría para el 2024. Pero Mayron Flores ya podría encontrar equipo ya que los lobos de la UPN podrían acoger en su seno nuevamente a este mediocampista de contención que ha tenido paso por el Olimpia, por el Maratón y bueno, últimamente por el Real España que dicho sea de paso busca a Brian Samir Félix. La máquina le arrebataría el fichaje al Maratón del extremo derecho que sería prestado por los manudos del Alajuelense. El hondureño Brian Félix hay que recordar que en su momento fue ofrecido al Real España porque él se formó en la Academia Chamaco Guifarro y Luis Guifarro, exjugador del Real España, de Motagua, de Maratón es el director de la Academia y se lo ofreció al Real España y el Real España lo rechazó y ahora llegaría cedido a préstamo invirtiendo una buena cantidad de dinero. Imagínense ustedes las cosas del fútbol. Así que Brian Félix se podría convertir en el próximo fichaje del Real España que sigue buscando a ese líder en el equipo y todo apunta a que podría ser Alfredo Mejía. Así que así se van moviendo el mercado de fichajes. El Olancho está agitando bastante el mercado del Olancho. Tiene bastantes jugadores ya confirmados. Lucas Campana, delantero argentino que llega procedente del Motagua ya estampó su firma, cumplió su año de contrato con las Águilas Azules y se decantó por la oferta emanada por la directiva que preside Samuel García. Otro fichaje confirmado de los potros del Olancho es José Ángel Domínguez. Este futbolista polifuncional que se destacó en el Platense y posteriormente jugó en el Honduras Progreso. Sudará su tercera camiseta en Liga Nacional y será con los potros del Olancho. Otro fichaje confirmado es el del argentino Federico Selechía, jugador que viene del Royal Party de Bolivia. Ojo a los extranjeros que se están mencionando podrían llegar a Lolancho. Hay que decir que Lolancho ya tiene confirmados los extranjeros Lucas Campana, Federico Selechía y se quedó Fabricio Silva, por lo que solamente tendría oportunidad de sumar un extranjero más. Y se habla de José Miguel Barreto, mediocampista de contención que llegaría a ocupar la plaza que deja Héctor la perrita castellano que decidió romper su convenio con los potros del Olancho. Más adelante les voy a contar cómo está la situación de la perrita castellano. Así que, extranjeros en los potros suena. José Miguel Barreto, que es el que está más cerca de ser fichado, también se ha puesto en órbita del equipo Pampero. A Juan Ignacio Vieira, el jugador del Maratón y del Real España, nacionalidad de Argentina, y también el argentino delantero Álvaro Klusener, quien ha jugado en platense y en esta última temporada lo hizo con el independiente de la segunda división. Así que, muchos extranjeros sueñan en órbita de los potros, pero solamente uno podría llegar. Y todo apunta a que sería José Miguel Barreto, por la necesidad que tiene el equipo de reforzar el mediocampo tras el convenio roto con la perrita castellano. ¡Maratón! Maratón busca fichaje y busca fichaje en el nido. Se habla de Kevin Álvarez, el lateral derecho que podría llegar al maratón. Hay que decir que Kevin Álvarez es aficionado del maratón y en su momento estuvo entrenando con el equipo verdolaga. Y sería, sí, otro futbolista que cumpliría un ciclo de jugar en los cuatro grandes del fútbol hondureño, porque recordemos que estuvo en Olimpia, en el Real España y últimamente en Motagua. Así que Kevin Álvarez tiene una propuesta de renovación de Motagua, pero la oferta realizada por el maratón es muchísimo mejor. Según lo que tengo entendido, la oferta que le ha hecho el maratón es muchísimo mejor. Así que Kevin Álvarez estará definiendo su futuro en las próximas horas. ¿Del Victoria? Bueno, el Victoria sigue buscando futbolistas extranjeros que le lleguen a dar ese salto de calidad a la plantilla. Y se habla de Brian Bisser, el futbolista argentino mediocampista que jugó el último torneo con el Bidi y que dejó una gran sensación positiva con su juego. Así que al Bida, al no estar al día con los salarios, el jugador podría poner de manifiesto su cláusula de salida y así fichar por el Victoria. Ojo que también, de acuerdo a lo que me comentó el representante de Brian Bisser, que es el mismo de Agustín Ausmendi y de Federico Chelechía, es que Motagua preguntó, Motagua preguntó por Brian Bisser. De igual forma preguntó el Olancho, pero el que puso una oferta sobre la mesa hasta el momento es el Victoria. Así que Victoria también busca los servicios de Otoniel Arce, delantero mexicano que pasó por Rayados de Monterrey, por León, por Necaxa, por San Luis. Tiene un buen currículum, Otoniel Arce, y es buscado por el Victoria. Del Motagua, ¿qué hay de Motagua? Muchísimas noticias, mucha noticia que fluye desde el nido azul. Hay dos fichajes confirmados, bueno, no sé si el fichaje, pero son al fin y al cabo altas para el 2014. Hablamos de dos viejos conocidos. Marlon Nikona y Christopher, el búho Meléndez, regresan después de cumplir su sesión, uno con el Victoria y el otro con la UPN. De Héctor Castellanos, bueno, Héctor Castellanos está cerca de regresar también a Motagua. Diego Vázquez se comunicó con la perrita y le dijo que lo quería como fichaje para el 2024. Por eso, el futbolista decidió romper su convenio con los potros de Lolancho y quedar totalmente como agente libre para no tener ningún problema a la hora de fichar con el Motagua. Pasa que este fichaje lo pide Diego Vázquez, pero de acuerdo a lo que he conocido, la directiva no está del todo convencido de fichar a la perra castellano. Ya que hay que recordar que la perrita ha tenido o ha arrastrado una serie de lesiones en el último tiempo, más que todo del 2020 a la fecha, que pone en preocupación a la directiva con respecto a su rendimiento. Entonces, sería un tema de discusión entre directiva y cuerpo técnico el probable fichaje de Héctor la perrita Castellanos. Hay un jovencito que también hará pretemporada con Motagua y es el nombre de Joyner Castillo, jugador, un potente delantero que estuvo en el Houston Dynamo de la MLS Next Pro y tendrá su oportunidad para probarse en las Águilas Azules. Ricky Zapata podría salir. Ojo con el futuro de Ricky Zapata, lateral izquierdo, tal parece no es del agrado de Diego Vázquez y podría huecar el nido y en su lugar podría llegar un jugador que tuvo un excelente torneo con el Vida. Y estoy hablando de Cleber Portillo, lateral izquierdo, el diminuto lateral izquierdo que jugó el último torneo con el Vida a préstamo del LONE FC. Hay que decir que este futbolista pertenece al LONE FC de la segunda división. Motagua se reunirá en los próximos días con el presidente del LONE FC para abordar el fichaje del lateral izquierdo, Cleber Portillo. Así que hay dos jugadores más extranjeros que están puestos en su órbita de Motagua de acuerdo a Deportes Televisentro. Voy a decir que la información es de Deportes Televisentro de Raúl El Pájaro Benítez, delantero argentino que se coronó campeón anotando 13 goles con el Juticalpa. No es poca cosa, 13 goles con el Juticalpa anotó Raúl El Pájaro Benítez y es puesto en la órbita de Motagua por Deportes Televisentro. Lo ha informado que el Pájaro Benítez, delantero que jugó también en el Meluca de Campamento y en el Juticalpa, ambos equipos de la segunda división y que dicho sea de paso fue formado en el Huracán de Argentina, podría sumarse al Nido. Otro delantero que suena también en Motagua es Víctor Ávila, delantero del CAI. Esta es información proveniente del país panameño donde dicen que el delantero del CAI, Víctor Ávila, que fue uno de los goleadores del certamen panameño, podría también ser fichaje de Motagua. Así que así se están dando las cosas, los movimientos en cuanto al mercado de fichajes del fútbol hondureño. Bueno, el Olimpia, el Olimpia todavía no tiene confirmados fichajes. Sí se sabe de un jugador que es el que interesa y es el de Andy Nahar. De ahí no hay más noticias del Olimpia, salvo lo que dijo también Rafa Villeda, que sí harán dos fichajes para el 2024 para tratar de fortalecer el plantel, que no es que se está debilitando, pero sí que está perdiendo un poquito de profundidad de plantilla con todos estos futbolistas que están saliendo del equipo a préstamo. Ya se fue Brian Moya, ya se fue José García, Ale Huití, y otro que podría salir es Dimitri Gordon, ya que este jugador tiene mercado. A pesar de ser muy joven, pero que debutó y lo hizo con buen suceso, tiene tres equipos interesados en su servicio. Si son el Olancho, la UPN y el Génesis de Comayagua, que buscan el fichaje del delantero, el corpulento delantero isleño, Dimitri Gordon. Con respecto a los legionarios, Alex López, bueno, Alex López ha quedado al margen de la liga deportiva lajuelense, el equipo manudo ha oficializado la salida del jugador hondureño, y ahora tendrá que buscar nueva casa Alex López. Hay que decir que el jugador tenía seis meses de contrato. Ha sonado en la órbita del Real España, pero él en un sinnúmero de oportunidades ha ratificado que el equipo en donde le gustaría jugar en la Liga Nacional de Honduras es el Olimpia, donde a opinión particular no tiene cabida. Así que hay que esperar en este 2024 que nos depare el futuro de el seleccionado Alex López. ¡Herediano! ¿Saben a quién busca Herediano? ¿Les suena Joshua Canales? Bueno, el sub-20, Joshua Canales, jugador que ya participó en una Copa del Mundo con Honduras, podría ser nuevo fichaje del Herediano. Hay que decir que Joshua Canales estuvo este último torneo en el fútbol mexicano, en la Liga Expansión. Así que Joshua Canales podría ser próximo fichaje del Herediano. Hay que decir también que este futbolista fue en su momento convocado por Fabián Coito, a la selección preolímpica, pero lamentablemente se lesionó y con ello ha bajado mucho su nivel. Pero qué bueno que el Herediano ha puesto sus ojos en Joshua Canales. Así, señores, está el mercado de fichajes. Muchas gracias a todos los que están pendientes siempre de este tipo de contenido. Les invito siempre a suscribirse al canal de Gustavo Roca Gol. Ya somos más de 2,000 personas en este canal donde, bueno, le vamos a seguir trayendo buen contenido para que se sigan informando y divirtiendo. Muchísimas gracias, señores. ¡Feliz Año Nuevo!